Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo de repaso. Bueno, vamos a intentarlo porque ahora mismo me duele la garganta, estoy tosiendo todo el rato y parece que tengo más mocos que pulmones, así que... Seguramente el audio, en cuanto a mi voz, no va a ser de los mejores vídeos que haga, pero vamos a intentar hacer algo de contenido. Que os pueda servir. Vale, entonces este vídeo es un vídeo de repaso sobre la creación de un personaje en vista top-down, es decir, desde arriba, pero bueno, puede usarse para vista completamente aérea o para el propiamente dicho top-down, que es una especie como de 45 grados desde arriba, pero con un poquito de rotación. Vale, entonces... Bueno, ya lo tengo hecho, pero voy a hacerlo desde el principio. Voy a hacer una versión así un poquito más sencilla. Para ello voy a crear un... Un proyecto nuevo. Vamos a darle aquí a New, proyecto nuevo, vamos a ponerlo en Documentos, Proyectos Godot. De nombre Prueba 2, por ejemplo. Prueba 2. Y le decimos que ahí mismo me cree la carpeta con el mismo nombre del proyecto, Prueba 2. Ahí, le doy al botón que no era, a este. Ahora, ya está todo esto en verde, bien. El renderizador, tenemos el motor, el que tiene más prestaciones, para proyectos 3D y tal. Yo creo que me voy a quedar con el medio que es para 2D. Y control de metadatos, ninguno. Crear y editar. Vale, y... Está tardando un poquito. A ver, se me está yendo a la otra pantalla. Que tengo dos pantallitas. Vamos a poner estos un poco más... Más grande. Vale, ahí. Y vamos a pasar al área 2D. Vale. Primero que nada, quiero preparar mi proyecto. Vale, vamos a añadir aquí en Display. El tamaño que quiero, que será de 1920 x 980. Y en escala. Aquí aspecto, modo deshabilitado, viewport. Y quiero un poquito más. Voy a poner una escala de 2. Porque los gráficos que voy a utilizar son pixel art. Son muy pequeñitos. Y tengo un monitor gigante. Entonces, cuando pongo a ejecutar el juego, pues se ve una pantallita pequeñita aquí. Entonces voy a darle una escala de 2 para que se vean los sprites más grandes. Vale, con esto ya debería ser bastante más sencillo. Enseñaros lo que voy a hacer. Vale. Ahí tengo mis carpetas. Vale. Necesito un par de imágenes para hacer la demo. Vale. Como aquí no tengo nada, solamente tengo el icono de Godot. Vale. Entonces necesito un par de cosas. Vamos a abrir una pestaña nueva. Aquí ya tengo demasiadas pestañas. Vamos a abrir una ventana nueva. Vente para acá. Y vamos a buscar dentro de proyectos Godot. Prueba 2. Vale. Aquí mismo podemos crear una carpeta nueva que se llame Assets. Entonces, aunque realmente para esta demo no importa mucho porque solamente voy a necesitar dos imágenes. Pero bueno, tenemos la costumbre de organizarnos las cosas. Vamos a ver. Entonces, en cuanto a prueba que necesito. Necesito... De aquí necesito... Ay, sí. Assets. Esta imagen. Que voy a mostrarla un poquito más grande. Por eso estoy usando la escala en dos. Porque los archivos son muy pequeñitos. Claro, son... Están pixelados. Vale. Entonces, necesito este archivo. Que es un spreadsheet con un montón de fotogramas. Para el ciclo de caminado. En todas direcciones. Izquierda, derecha. Hacia adelante, hacia atrás. Y un ciclo de... Ider. O sea, de reposo. Vamos. Tenemos aquí el primero. Vale. Entonces, este... Necesito copiarlo. Vamos aquí. Y luego... Tengo por aquí una imagen. Esta imagen que me va a servir de fondo para asegurarnos que el personaje se mueve correctamente. Porque, a fin de cuentas, si no tengo nada de fondo, color plano gris, pues no sé si realmente se está moviendo el personaje. Bueno, si la cámara... Si realmente no le pongo cámara, sí que hay un desplazamiento. Pero prefiero poner un fondo con estas coordenadas, con este sistema de coordenadas que me va a servir. Vale. Entonces, este... Vamos a... Formato web.p. Que viene muy bien para no utilizar su formato con compresión, pero que no es la misma compresión que el... Es más avanzado que el JPG, que eso funciona bastante regulero. Vale. Ya lo tenemos. Ya tenemos estos dos. Y debería... Ahí está. Ahí me deberían de aparecer los dos assets. Vale. Entonces... Para esta demo, lo primero que necesito es una escena 2D. Vamos a hacerlo aquí. Mira el nombre. Nodo 2D. Ponemos, por ejemplo, nivel. Vale. Y el nivel... Aquí están las coordenadas 0, 0, 0. Perdón. Bueno, 0, 0. 0, 0, 0 sería si fuese una escena 3D. Vamos a añadir esta imagen, que es de fondo. Bueno. Entonces la imagen tiene ese anclaje, el origen, en el centro. Le podemos decir a la imagen que utilice la izquierda superior, la esquina superior izquierda. Vamos a... Se lo tenemos por... Aquí está centrado. No. Ahí está. Entonces su anclaje será la esquina. Y eso nos va a ayudar para que sea más sencillo colocarla justo en la esquina de nuestra ventana. Entonces aquí ponemos posición 0 y 0. Ahí está. Entonces... Ahí se queda. Uy, esta imagen... ¿De qué tamaño es? 1920 x 980. Esta imagen es más pequeña, pero no pasa nada. No pasa nada. La voy a hacer un poco más grande y ya está, total. No se va a notar. Total. Simplemente es para verificar que el personaje se mueve correctamente en su sistema de coordenadas. Vale. Vamos a guardar. Save the scene. Como nivel. Vale. Vamos a probar la escala. Voy a darle al play. Y lo primero que me va a preguntar Godot es que aún no tengo ninguna escena vinculada a la escena principal. Es decir, la escena donde comienza el juego. Pues como solamente tengo una, pues le diré que sí, que seleccione la que estoy trabajando. Vale. Y bien. Vale. Esto es en el G1. ¿Veis? Se ve... Como tengo la escala en 2, se ve un poquito más grande de lo que debería. Pero me interesa. Me interesa por lo que os he dicho antes. Que las imágenes que voy a utilizar, pues son muy pequeñitas. Es un pixel art. Y entonces con ese zoom, se van a ver mejor. No se van a ver tan pequeños en este monitor. Vale. Ya lo tenemos claro. Ahora. Lo siguiente. Quiero que tome un poquito de agua. Que tengo la garganta como lengua de gatete. Rasposa, rasposa. Bien. Entonces ahora lo siguiente. Vamos a hacer el personaje principal. Vamos a... Vamos a hacerlo directamente en una escena aparte. Que es lo que tocaría para hacer nuestros assets. Vamos a añadir una pestaña aquí nueva. Y así tenemos una escena nueva. ¿Cuál va a ser nuestro nodo padre de esta escena nueva? Otro nodo. Y vamos a buscar character body. Aquí lo tenemos. Character body. Vale. Y le podemos cambiar el nombre. O ponerle personaje principal. Por ejemplo. Se queda aquí en el centro. Vemos que está... La transformación está cero, cero. Bien. Y entonces nuestro personaje principal pues necesita... Normalmente necesitaba dos nodos. ¿Vale? Necesitaba dos nodos. Igual que cualquier área 2D necesitamos la colisión y un sprite ya sea estático o animado. ¿Vale? Pero en esta ocasión quiero hacer el personaje con otro sistema un poco más avanzado de animación. El nodo Animated Sprite 2D pues sí, nos permite hacer unas animaciones muy sencillas, muy rápidas y tenemos que utilizar un script para poder acceder a ellas. Entonces quiero utilizar otros nodos que son... es un proceso un poquito más complejo de edición, pero necesitamos menos código para controlar las... qué animaciones se ejecutan en cada acción, ya sea mover el personaje hacia arriba, hacia los lados. Entonces es más trabajo de edición en nodos, menos trabajo de programación. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo primero que voy a hacer es añadir un nodo... Ah, sí, me salen aquí ya directamente. Ah, estos dos son los que quiero ayudar a poner aquí a Animation, pero ya me salen. Bueno, voy a poner a Anim para que salgan las otras opciones. Bueno, normalmente este... Aquí está. Este es el que utilizamos, que es un nodo que trabaja en la animación fotograma a fotograma de forma tradicional. Es bastante, pues bueno, básico. Animation Play nos permite animar lo que nosotros queramos, el nodo que nosotros queramos, la propiedad que nosotros queramos, dentro de la propia escena. Bueno, entonces si yo tengo aquí varias escenas, varios nodos que tengan propiedades que se puedan animar, En una sola animación puedo animar tres o cuatro nodos, los que yo quiera. Entonces es un nodo muy versátil para crear animaciones. Luego tenemos a Animation Tree, que nos va a permitir gestionar esas animaciones de forma procedural, como le quiere llamar, bueno, pues accediendo a ellas por medio de eventos. Entonces, pensemos en Animation Player como la biblioteca de animaciones y Animation Tree como el gestor de eventos de animación, cuando se tiene que ejecutar determinada animación. Entonces vamos a añadir primero a Animation Player. Ahí lo tenemos. Y también necesitamos un nodo que animar, bueno, un nodo primero también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a añadir? Pues un sprite común y corriente, un sprite común y corriente, un sprite 2D. Bueno, porque un sprite 2D tiene unas propiedades, esto lo voy a hacer un poco más grande, vamos a tapar y ya no necesito esa zona. Bueno, tiene unas propiedades que se pueden animar aquí en la columna de la derecha de propiedades. Vamos a añadir un sprite 2D común y corriente. Ahí lo tenemos. Entonces el sprite 2D tiene su espacio de textura que podemos añadirle, bueno, por ejemplo, el icono, que es lo que normalmente hacemos para hacer pruebas. ¿Veis? Está ahí, está ahí en medio. Pero si nos fijamos, aquí abajo hay una zona que pone animación. Digo, hostias, pues el sprite 2D también puede animarse, igual que el Animated Sprite. Sí, pero de forma diferente. De forma diferente. El Animated Sprite te permite editar, crear y editar varias animaciones. Entonces, el sprite 2D, os platico, tiene estas propiedades de animación que no nos permiten crear diferentes animaciones, pero las podemos cambiar, las podemos animar con Animation Player. ¿Vale? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a quitar esta textura y vamos a poner la que nos interesa, que está aquí en Assets. Entonces, nos acercamos un poquito y veremos que vemos la totalidad de nuestra imagen. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos fotogramas tenemos aquí? Tenemos tres filas por cuatro, cinco, seis, siete columnas. ¿Vale? Entonces, aquí en este sector de la columna, en animación, tenemos H-Frames y V-Frames. O fotogramas horizontales y fotogramas verticales. ¿Cuántos son verticales? Son tres, ¿no? Dos, tres. Se esconden. Le decimos que tenemos tres filas de fotogramas y entonces solamente gestiona una de forma visible. Las otras dos se esconden. Estamos en la primera. Y fotogramas horizontales, ¿cuántos hemos dicho que tenemos? Siete, ¿no? O ¿cuántos he dicho? Seis. Cuatro, cinco, siete. Cinco, seis, siete. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que estamos viendo el primer fotograma. ¿Vale? Cuando nosotros designamos en estas propiedades, o definimos estas propiedades, más bien, con estos números, siete fotogramas, tres fotogramas, si coincide, estamos viendo el spread por fotogramas, aquí tenemos la opción frame, está en cero, ese es el primero. Entonces, si vamos cambiando ese fotograma, vamos viendo los diferentes estados de nuestro personaje. Vamos a ponerlo en cero. Vamos a ponerlo en cero. ¿Vale? Así se ve bien nítido. Esto se puede cambiar objeto por objeto o de forma global en todo el proyecto, ¿vale? Pero bueno, por ahora, solamente lo quiero usar en este sprite, así que es más sencillo cambiarlo aquí. Bien, bueno, ahora, una vez que tenemos el spread 2D, le puedo poner el nombre de animaciones. Una vez que tenemos el spread 2D ya configurado, de forma que solamente podemos ver un fotograma a la vez, ya podemos ir a Animation Player y veremos que aquí, aquí abajo, tenemos un editor de animación, el cual podemos, con él podemos acceder a crear, pues, animaciones con cada una con canales, diferentes canales de animación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro menú, vamos a añadir uno nuevo, New, New Animation. ¿Con qué vamos a empezar? Con Reposo, Animación de Reposo. Bueno, entonces, tenemos aquí, ya nos aparece la posibilidad de añadir un track, o sea, una fila de fotogramas, una... Uy, se me ha ido el nombre de... Me lo he leído en inglés y ya se me ha quedado track. Bueno, ahora luego me acordaré. Tenemos los segundos que va a durar este track de animación. Vamos a ponerle que sean, por ahora, dos segundos. Bueno, tenemos la posibilidad de que se cargue automáticamente, en automático, y la posibilidad de que sea esto de aquí, este botón, sea un loop, que sea un bucle de animación. Y ahora, no tenemos nada que animar todavía. Tenemos los segundos, que podemos verlo en segundos o en fotogramas por segundo. Bueno, pues eso, esa posibilidad. Veinte fotogramas por segundo tenemos aquí, que es más o menos lo mismo. Y vamos a añadir una pista, mira, que se me había acordado. Track, una pista, una pista de animación. Ay, madre mía, cómo estoy. Vamos a añadir esa pista. Vale, entonces tenemos un montón de opciones para añadir pistas de animación. Tenemos pistas de posición 3D, de rotación 3D, de shapes, curvas Bézier, de audio. Tenemos varias, ¿no? La primera es la que nos interesa. Property track. Una pista de animación de propiedades. Lo primero que nos va a preguntar el programa es, vale, propiedades de quién. Bien, ¿a quién vas a animar? Pues al nodo, al sprite 2D, ¿no? Animaciones que tengo en el... Bueno, le he cambiado el nombre ahí por animaciones. Sería sprite 2D. Este lo tenemos ahí por encima. Tipo sprite 2D. Este. Entonces seleccionamos el sprite. Y luego lo siguiente que me va a preguntar, vale. Ha seleccionado un sprite. Todo esto se puede animar. Todo eso se puede animar. Se puede animar la posición, la relación, la escala. Un montón de cosas por aquí. Materiales. Las texturas. Si está centrado. El flipeo horizontal. El flipeo vertical. El número de fotogramas horizontales. El número vertical. Esto no lo queremos animar porque ya está designado como toca. Lo que sí que podemos animar, y habéis visto antes que si lo cambio, se empieza a ver el movimiento del personaje. Es el número de fotograma. Esto de aquí. Frame. Vale. Abrimos esto. Y ahora... Ahora sí que podemos ir cambiando, añadiendo fotogramas y cambiando en el nodo de animaciones o sprite 2D, esa propiedad. Vale. Entonces, por ejemplo, aquí puedo botón derecho. Insert Key. Ahí está mi primera... Mi primer fotograma. Voy a moverme al siguiente. Justo ahí. Luego los puedo mover. Voy a animaciones. Aquí es el nodo de sprite. Cojo el siguiente fotograma. También tiene por aquí una llavecita para añadir. Ah, yo siempre lo hago con botón derecho. Esto... Ah, esta también, mira. Ahí me coge... También funciona. Podéis hacerlo de las dos formas. Botón derecho. O utilizando esa llave con el más. Bueno, porque ha reconocido que tengo un... Una pista que está animando esa propiedad. Bueno. Vamos al siguiente. Voy a necesitar un poco más de fotogramas aquí. También tengo que ver la velocidad. Vamos a darle al play. No, va muy... Va muy lento. Esto... Hay que quitarle un poquito de tiempo... A cada uno de estos fotogramas. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Y añadimos uno más. Prim 2, el 0, 1, 2 y 3. Vale, un poquito. Pero aún podemos ajustar algo la animación. Recuerden que tenéis aquí el zoom a la izquierda. Verón, a la izquierda y a la derecha. Voy a hacer un poquito más rápido. Y aquí se acaba en... Estoy en... Estoy en... Ocho fotogramas. Acuérdida más justo, sí. Vale. Ahí está. Bueno, entonces tenemos nuestra primera animación. en reposo vamos a y está en el bucle, lo hemos activado vamos a añadir una más new y esta esta va a ser vamos a ser caminar arriba, bueno le voy a poner arriba nada más arriba y entonces voy a se supone que aquí voy a animar los fotogramas donde se le ve caminando de espaldas porque está caminando bueno no exactamente hacia arriba pero se está alejando de la cámara vamos a darle aquí ok vale entonces aquí ya tenemos el estado de reset que es el preterminado luego tenemos la animación en reposo que le acabamos de hacer la de arriba, la que estamos ahora mismo editando y vamos a repetir los pasos añadimos un property track le decimos que queremos utilizar el sprite 2D como fuente de esas animaciones y le decimos que queremos animar la propiedad frame vale vamos a poner esto en 8 como estaba antes para que tenga el mismo estaba funcionando bien vamos el nodo de animaciones y buscamos el fotograma que nos interesa estamos en 3 4 esos son para la de izquierda y para abajo ahí está el primero el 11 tenemos una una aquí un fotograma clave vamos a poner el 12 el 13 ah claro aquí solamente esos son solamente 3 si si es verdad son solamente 3 aquí necesito poner uno más es repetir este no este es el que hay que repetir a ver vamos a ponerlo en bucle y vamos a darle al play a ver que tal funciona bien perfecto ahí está vamos a parar y vamos a añadir uno más arriba este es abajo y repetimos los pasos ponemos aquí 8 fotogramas añadimos un track de propiedades el sprite 2D y la propiedad frame y vamos una vez más y sería este y volvemos con el 5 vamos a ponerlo en bucle y le damos al play vale fantástico y ahora solamente nos quedan izquierda y derecha vale y aquí lo tenemos abajo arriba reposo y vamos a por izquierda y derecha todo igual ocho y la en bucle y esta es izquierda vale vamos a poner frame era el siguiente ahí está el 7 dejamos un espacio aquí estoy dejando un espacio entre fotogramas no viene no viene bien para para el tiempo que estamos manejando no 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 y vamos a por la última animación derecha ok y aquí dimos el track property usamos dos espelos de y la propiedad frame como siempre cambio el número de fotogramas que también lo puedes trabajar en un segundo si queréis lo pongo en bucle y vamos a ver los siguientes fotogramas ahí está el 14 el 15 el 16 y por último el 17 y aquí ya no hay fotograma lo único que tenemos después de esto es un par de espacios en blanco y luego al final la sombra que la sombra es en blanco si la he dibujado en blanco porque aquí dentro del programa le puedo poner el color que yo quiera y luego darle la la opacidad o sea que me viene bien tenerlo en blanco porque así puedo modificarlo como yo quiera vale entonces vamos a ver como queda correcto vale correcto bien entonces ya tenemos tenemos la nuestra biblioteca de animaciones ahí tenemos abajo arriba derecha izquierda reposo vale por ejemplo podemos coger una de ellas la de reposo está aquí abajo en la primera que hicimos podríamos darle aquí a autoplay y bueno primero tengo que guardar esta escena porque no he guardado uy no he guardado al personaje cuidado vamos a guardarlo como personaje principal vale y si lo pongo en el nivel personaje principal voy a dejarlo caer por aquí veis que pequeñito que es en relación a a la pantalla por eso por eso le cambié la escala para poder verlo así de hecho podría ponerlo incluso a escala 3 para verlo mejor bueno aquí está 3 ahí está ahí entonces el el animation player pues puede cargar automáticamente una de las animaciones pero bueno no hace no hace nada más no está ahí está funcionando correctamente lo que queremos es que el animation trick que es uno que aún no hemos puesto sea el que gestione y el que decida que animación se tiene que mostrar en cada momento vamos a por ello vale bueno como aquí ya he puesto al personaje ya puedo añadirle una colisión que mira aquí me está me está diciendo todo el rato no tienes colisión vale ya pesado así que de todas maneras no voy a chocar contra nada pero para quitarme un poquito el toque vamos a añadirle el nodo de colisión colisión shape tipo cápsula por ejemplo cápsula está bien no no voy a hacer que cubra toda la figura porque normalmente en este tipo de juegos los pies tienes que entrar un poco en las zonas de colisión de otros objetos como por ejemplo una mesa para que para que parezca que estás por detrás de la mesa si llegas si llegas desde arriba los pies tienen que ser tapados por el otro spray del de la mesa y lo mismo pasa con la cabeza si chocas con algo que está por arriba pues tiene que el spray tiene que introducirse un poco en el área para que parezca que hay cierta perspectiva entonces la colisión no cubre del todo al personaje bueno ya lo voy a pasar hacia atrás para que no moleste ahí está bien entonces guardamos ¿qué necesitamos ahora? necesitamos un nodo tipo animation tree vamos a buscarlo ahí lo tenemos animation tree uy me lo ha puesto como hijo de collision shape no queremos eso vamos a arrastrarlo para que estén todos al mismo nivel bien entonces animation tree tiene aquí un editor que está en blanco no por mucho tiempo y luego aquí en sus en sus propiedades tiene un tree root que es el tipo de árbol de animaciones que queremos usar y de dónde va a sacar esas animaciones cuál va a ser su biblioteca la animación el animation player vale pues nada simplemente vamos a asignar el nodo con el que hemos estado trabajando antes animation player vemos ahí vale de ahí va a sacar las animaciones y luego en tree root que es el tipo de árbol de animaciones vamos a usar vamos a usar new animation node state machine una máquina de estados vale y dentro de esa máquina de estados también vamos a utilizar algunas de estas también blend space 2d ahora les explico qué es cada cosa vale entonces voy a utilizar node state machine o máquina de estados en nodos y nos aparece esto dos noditos ¿veis? con una un comienzo y un final vale ¿qué hace esto? vale bueno pues digamos que aquí empieza cuando se carga el nodo en escena pues aquí empieza esta máquina y a partir de aquí puede ir en varias direcciones en varios nodos nosotros pongamos por aquí de estados como en reposo corriendo atacando cayendo y cada uno de esos estados pues tiene a su vez pues integrados diferentes animaciones diferentes valores diferentes variables vale nosotros quedamos aquí lo único que vamos a hacer solamente los estados reposo y en movimiento entonces en movimiento digo en reposo vamos a añadir vamos aquí a la herramienta de añadir este es el más aquí tenemos tres herramientas vale una de mover seleccionar o mover una para añadir nodos y una para conectar nodos son las tres herramientas que tenemos vale seleccionar y mover añadir nodos y conectar nodos vamos a añadir nodo nuevo clic en el espacio y voy a añadir primero una una animación vale entonces aquí me aparecen las animaciones que he cogido de mi animation player reposo aquí está el primero ya lo tenemos vale hay hay que utilizar la herramienta de selección y de mover vale y ahora la herramienta de conectar en cuanto entremos en escena start va a ir a reposo veis aquí ya se ve como funciona de hecho si cogemos animation tree esto funciona mientras el animation tree esté activo en el momento que lo desactivemos ya no funciona vale vale bien ahora necesitamos otro estado el estado de caminar vamos a buscarla en la herramienta de añadir nodos vamos a añadir pero no voy a añadir otra animación voy a añadir un blend space 2d que es esto que es un blend space 2d pues es un nodo que nos permite mezclar por lo menos o sea mínimo más bien mínimo tres animaciones nosotros vamos a mezclar cuatro vamos a mezclar abajo arriba derecha izquierda esto es fantástico para gestionar varias animaciones por lo menos animaciones de movimiento con una sola variable entonces vamos a añadir un blend space 2d y uy tengo que moverlo con esta otra herramienta y end nos olvidamos este no no lo queremos para nada y vamos a conectar la lógica de estos estos dos nodos vale en cuanto entremos a escena lo primero que va a ser el start el inicio de este nodo el animation tree va a ir directamente a reposo esa es la digamos la predeterminada empieza a moverse a bueno a ver lo que lo que está haciendo en pantalla que es como saltar un poquito está un poco ansiosa nuestro personaje pero a partir de reposo podemos caminar si estamos pinchando las teclas del teclado o de un joystick y si eso deja de pasar volvemos a reposo entonces necesitamos dos flechas una que vaya de reposo a la animación de caminar al blend space entonces y una que vuelva a reposo entonces vamos a poner esto uno para acá que vaya de reposo a blend space y una que vaya de blend space a reposo ahí tenemos dos ahora veréis que están vibrando ¿no? que se están ¿qué pasa aquí? pues están ahí dando vueltas todo el rato es un bucle infinito ¿qué es lo que necesitamos para que esto pare? necesitamos unas variables que controlen los estados y que nos podamos quedar en uno de los estados y que nos estén dando vueltas entonces vamos a seleccionar las flechas verdes estas y vamos a darle aquí una condición para que del estado de reposo no pase automáticamente al estado de caminar y del estado de caminar no vuelva a reposo automáticamente y no pase esto que está pasando aquí que están dando vueltas sin parar ¿vale? entonces seleccionamos primero la la flecha que va de reposo al blend space y buscamos aquí en switch avanzado aquí está una condición ¿vale? en avanzado una condición ¿qué condición vamos a utilizar? podemos utilizar en inglés is moving normalmente es la que yo uso en inglés ¿vale? is moving se está moviendo ¿no? podemos poner en español se guión bajo mueve ¿vale? y esta condición puede ser verdadero o falso ¿veis? como ha parado aquí ya estamos en reposo esa condición es falsa por lo tanto no no se pasa de reposo al blend space y luego si llegamos a pasar a blend space es decir que está caminando el bicho vamos a necesitar en la otra flecha la que va de regreso a reposo otra condición que nos permita parar hacer un stop ahí y que solo deje pasar si es verdadera vamos a seleccionarla vamos aquí avanzado vamos a la condición y que como se puede llamar la condición si la otra es se mueve se guión bajo mueve esta puede ser reposa directamente en inglés yo suelo usar is idle pero para este ejemplo le pongo reposa ¿vale? entonces normalmente reposa pues tal y como está ahora está en está desactivado o sea que es falso si seleccionamos animation tree directamente veremos que nos van a aparecer por aquí a ver donde están activo aquí está parámetros ¿vale? entonces aquí en condiciones nos van a aparecer ves estas dos que son las que hemos creado ahora reposa y se mueve bueno las dos están las dos están en falso ahora me preguntaréis pero si están las dos en falso ¿cómo es que estamos en reposo? bien porque de el inicio a reposo no hay ningún tipo de condición ¿vale? por eso se va automáticamente de start o de inicio a reposo y mejor que sea así ¿no? que entre directamente a reposo que sea el estado el estado predeterminado pero si podríamos aquí meter una condición pero no creo que haga falta no es necesario ¿vale? lo que queremos es que realmente queremos esto queremos que en cuanto nuestro personaje entre en escena vaya de inicio a reposo y este sea su estado normal ¿vale? bien ahora vamos a editar el espacio 2D ¿vale? esto tenemos aquí el le daba al play tenemos aquí un lápiz o un icono pequeñito de un lápiz esto nos va a permitir editarlo ¿vale? vamos a darle y nos aparece esto de hecho voy a hacer un poco más grande esto es un espacio 2D con coordenadas X izquierda y derecha e Y y el centro está aquí el 0 ¿vale? entonces ¿qué es lo que nos permite hacer este espacio? pues nos permite meter mínimo mínimo de 3 animaciones podemos meter más de hecho aquí vamos a meter más y por medio de este cursor azul que está aquí podemos mezclar diferentes animaciones en este caso como es una animación pues bueno fotograma fotograma la mezcla va a ser una mezcladura ¿vale? va a saltar de una a otra sin golpes pero este espacio 2D viene muy bien cuando tenemos animaciones en 3D con huesos porque entonces la mezcla entre un personaje que se está siendo atacado y se está recuperando o empieza a caminar o empieza a atacar este nodo nos permite hacer unas mezclas donde pues está bastante bien integrado el inicio del movimiento y el final de otro aquí no es tan necesario pero está muy bien para poder gestionar que animación queremos que se vea por medio de este cursor que perfectamente lo podemos conectar a las teclas o las flechas del teclado o las o las flechas de un joystick ¿vale? entonces vamos a ir añadiendo nuestros nuestras animaciones ¿vale? vamos a ir pinchando aquí no, este es el cursor vamos a dejarlo por aquí aquí está aquí también tenemos aquí arriba unas herramientas entonces para mover el cursor para seleccionar los elementos que ponemos y este que pone create points que es un lápiz con una con un rombo el símbolo internacional universal global de un fotograma clave vamos a añadir uno aquí añadir animación ¿cuál? esto va a ser el de ir hacia la izquierda ¿vale? ahí aparece bueno lo vamos a mover lo vamos a dejar aquí ¿vale? con un con un valor bueno un poquito menos porque está en menos 1.1 necesitamos que debería estar en menos menos 1 o incluso en menos 0 0.9 0.9 ¿vale? esto debería haber vamos a añadir vamos a ponerlo un poquito más ¿dónde está? a ver 0.8 sí bueno no pasa nada voy a ponerlo voy a ponerlo en 0.8 y luego ya veo si lo tengo que mover ¿vale? entonces esa es nuestra animación este punto es nuestra animación de la izquierda vamos a añadir uno más añadir animación derecha ¿vale? esto será estos van a estar al revés no os digo por qué ya me pasó esta va a ser abajo y este de aquí abajo va a ser arriba ¿vale? entonces esto es lo que obtenemos ¿vale? una especie de rombo con cuatro puntos que corresponden a cuatro animaciones ¿vale? entonces el cursor el cursor es la cruz azul que tenemos aquí en el centro si la desplazamos a alguno de los lados empezarán a mezclarse las animaciones vamos a volver un momento atrás aquí con Pathroot y vamos a ir a Blend Shape voy a dar el Play ¿vale? vamos a editarlo un momento ¿vale? ¿vale? si pongo el cursor hacia abajo capta al revés para luego vale si presiono la flecha hacia arriba si presiono la flecha hacia la izquierda y si presiono la flecha hacia la derecha ¿vale? entonces estos valores cuando nosotros presionamos las flechas son en x y son estos puntos en x y menos 1 menos 1 o 1 1 o menos 1 1 depende de donde estemos entonces claro normalmente cuando presionamos las flechas la cruz esta va a estar aquí hasta otro extremo o acá o aquí arriba o aquí abajo bueno cuando nosotros presionamos las flechas llevamos a estos valores entonces es fácil conectar conectar las flechas a este cursor y poder controlar la animación ahora lo primero que también deberíamos hacer aquí es que la mezcla como ya os he dicho que esto es una mezcladura porque son fotogramas en 2D que están ya no se pueden mezclar del todo vamos a cambiar la blend por esto que se llama estas bolitas así esta especie de mezcla creo que es esta si vamos a probarlo si ahora funciona mejor veis como funciona bastante mejor me lo voy a poner otra vez la predeterminada que es una esto se utiliza mejor más con con mezclas de animaciones con huesos en donde de 3D por ejemplo también 2D veis como se están mezclando pero claro aquí la mezcla no queda muy bien que digamos queda se vuelve loca bueno entonces si utilizamos el cambio inmediato ya esto es otra cosa bueno normalmente vamos a llegar hasta acá hasta acá abajo hasta acá hasta acá vamos a dejarlo en el centro vale ahora la cosa es como podemos acceder a esto desde el desde el código voy a ir guardando vamos a salir de aquí de Blendspade voy a root guardo y me voy a dar a start y start vale a reposo ese es el estado principal vale vamos a añadir un script a nuestro personaje principal personaje principal gd automáticamente me está poniendo bueno no aquí no me ha pillado la la plantilla del movimiento básico 2D no no me hace falta voy a poner un nodo de pod y lo lo escribo todo desde el principio vale vamos a crear y tenemos esta nuestra plantilla character body bla 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 va a ser esto un poquito más grande creo me ha dejado a ver por qué no me dejas así que lo he hecho un poco más grande bien entonces qué necesitamos para esto el ready no me va a servir por ahora lo puedo dejar así voy a quitar primero los comentarios no me hacen falta el ready lo puedo dejar por si más adelante lo necesito pero por ahora no y tenemos el process que en este caso no debería ser el process debería ser physics process porque estamos usando es usar físicas entonces lo voy a lo voy a borrar lo voy a volver a escribir para que el propio programa me lo lo encuentre ahí está physics process con su delta vale ahí está de hecho el delta no lo vamos a usar así que le voy a ir poniendo un guión bajo para que el propio motor no me no me esté dando por saco dándome mensajes todo el rato oye el delta no lo has usado ya sé que no lo he usado no lo voy a usar pero tampoco lo puedo quitar entonces le pongo un guión bajo y ya no me va a molestar bien entonces que necesitamos que necesitamos para empezar a trabajar necesitamos un par de de lo primero un par de variables antes de entrar aquí necesitamos un par de variables necesitamos velocidad y dirección que tanto nos vamos a mover y hacia donde entonces vamos a crear un par de variables var velocidad dos puntos que clase de variable es esta pues va a ser un float que es significa que es una un número con decimales nos vamos a mover 100.0 esa va a ser mi velocidad y luego la dirección var dirección sin acento porque luego se le aparda y la dirección no va a estar aún definida simplemente el tipo de datos que va a contener que va a ser un vector 2 ¿qué es esto? pues es una es una pareja de números x e y hacia donde me estoy moviendo en x en este caso vamos a utilizar el input del teclado o de un de un mando para saber si esa dirección arriba bajo izquierda derecha o sea si el x y es 0 0 si no me estoy moviendo 1 0 0 1 menos 1 0 0 menos 1 menos 1 menos 1 vale todas las direcciones que se puedan combinar esas 4 entonces esto por ahora no lo vamos lo vamos a dejar sin sin definir simplemente está ahí lo vamos a definir más adelante vale ahora necesitamos una variable que nos va a guardar el nodo que vamos a utilizar en nuestro script que es animation tree vale podemos acceder a los nodos con el símbolo del dólar pero muchas veces si intentamos acceder a ellos antes de que la escena esté lista pues el script nos va a dar error para evitar esto utilizamos una palabra clave con la arroba que se llama que se pone ready vale esto esto como os he dicho en la clase pasada esto es el equivalente a cuando le dices a un camarero oye traeme un café cuando puedas el on ready es oye programa necesito que me guardes un nodo en esta variable porque lo voy a utilizar más tarde pero cuando puedas para que no haya error para esto es on ready var ui anim anim tr tr que es una buena opción para las variables un poquito más no hay que escribir tanto anim tr es el animation tree y ahí vamos a meter con el signo del dólar accedemos a donde tenemos animation player animation tree animaciones son los nodos con los que podemos trabajar ahí está animation tree que es este de aquí vale entonces esto es cada vez que utilicemos la palabra anim tr en nuestro script realmente estamos trabajando con animation tree vale bueno entonces vamos a dejar un poquito en paz el el ready que está por ahí lo podríamos borrar de hecho bien entonces aquí sí es donde vamos a empezar a trabajar lo que queremos hacer primero es definir la dirección que la tenemos ahí arriba pero está sin definir entonces dirección es un vector vamos a utilizar la función vector para dar un movimiento de donde vamos a sacar ese movimiento bueno esto lo voy a pasar hacia abajo porque es que esto es muy largo si no no me va a no me va a caber en toda la pantalla entonces vamos a buscar por medio del input del teclado en qué dirección se está moviendo o qué teclas más bien qué teclas estamos presionando y así decidimos qué dirección tiene que tomar nuestro nuestro objeto vale entonces tenemos inputs ahí está el input y tenemos un método que nos permite saber la fuerza ceros o unos bueno cero no se está presionando nada uno la tecla se está presionando o la acción más bien y es get action straight vale qué acción pues ya sabéis que Godot tiene unas unas acciones predeterminadas para las flechas y para las flechas y para las flechas pre configuradas ¿no? entonces simplemente tenemos que buscar el nombre UI write y esto está pre configurado UI write es la acción que se ejecuta cuando presionamos la flecha de la derecha o la flecha de la derecha pero en un joystick entonces esto nos está buscando si esa flecha está siendo presionada o no y nos va a devolver un cero o un uno cero si no se está presionando uno si realmente se está presionando vale entonces vamos a revisar vamos a buscar la dirección de nuestro personaje restando las la flecha de la derecha de la flecha izquierda aquí vamos de hecho voy a copiar esto voy a terminar antes lo copio y le pongo una coma aquí al final paso hacia abajo este va a ser left y aquí abajo el primero derecha izquierda x y luego después de la coma ya son los valores de y y y lo restamos de op vale entonces revisamos o sea dentro de los dentro de los paréntesis de vector 2 tenemos tenemos el input de derecha menos izquierda una coma aquí importante y luego la fuerza de abajo menos la fuerza de arriba vale y eso nos va a dar una dirección en horizontal y en vertical cuando la tengamos pues ya podemos calcular la velocidad vale velocity que no es lo mismo que velocidad velocity es la velocidad ya con ángulo o sea angular es el impulso que le vamos a dar a nuestro objeto con físicas y velocity es una dirección por una velocidad que es la que tenemos aquí arriba velocidad 100 y por último utilizamos la función move and slide que es lo que va a ejecutar el movimiento de nuestro personaje utilizando todos estos parámetros bueno todos dos dirección y velocity realmente velocity esto es lo que va a realmente mover y a calcular en que dirección se mueve en que velocidad vamos a guardar todo esto y vamos a probar uy he dado ahí al quería ver esto aquí bien se mueve hacia un lado se mueve hacia el otro se mueve hacia abajo se mueve hacia arriba por ahora bien esto ya funciona entonces claro cuando estoy presentando la tecla de la derecha pues hay unos unas coordenadas que si se multiplican por la velocidad pues dan este efecto la velocidad y la dirección vale pero aún no estamos accediendo a las animaciones vamos a ver como podemos hacer esto vale que será lo siguiente bueno pues lo siguiente sería gestionar las animaciones yo prefiero lo puedo hacer aquí directamente lo puedo hacer aquí en la misma función de physics process pero yo creo que es un poco más limpio si creo una función específica para eso y la mando a llamar la invoco después de move and slide vale lo puedo hacer antes siempre y cuando tenga ya una dirección puedo puedo invocarla poder invocarla aquí después de la dirección después de block city después de move and slide no antes porque aún no sé en qué dirección se está moviendo por lo tanto no sabría qué animación tendría que cargar bueno voy a crear una variable una función que se llame guión bajo gestionar guión bajo anim dos puntos bueno y entonces lo que voy a preguntar es if dirección si la dirección no es cero cero pues van a pasar unas cosas si la dirección es cero cero pues van a pasar otras qué es lo que va a pasar pues bueno que voy a voy a cambiar de verdadero a falso las condiciones de del animation tree recordáis que estábamos usando unas condiciones para poder saltar de reposo a blend space aquí lo tenemos las condiciones reposa y se mueve y por cierto esto aunque me salen unos errores claro no me ha terminado de de editar la función esta función la tenemos creada pero aún no la estamos invocando simplemente está ahí si la queremos invocar tenemos que añadirla aquí al final de physics process que sabemos que se ejecuta un montón de veces por segundo bueno ahí lo estamos llamando entonces después de mover al personaje move on slide y después le decimos gestiona las animaciones entonces aquí ya entra en nuestra función aquí es donde tenemos que cambiar las las variables de reposo y se mueve y se mueve para controlar el el cambio tanto de animación como el cursor el estado y las animaciones entonces podemos hacer ¿cómo accedemos? pues acordaos que hay aquí arriba en el on ready tenemos una variable que se llama anim tr que es nuestro animation tree entonces cualquier cosa que hagamos con anim tr realmente se lo estamos haciendo a animation tree vamos a acceder a anim tr y vamos a utilizar los brackets esto es nuevo vamos a utilizar los brackets para cambiar una propiedad ¿qué propiedad? ¿cómo podemos escribir aquí la propiedad de reposa o de se mueve? en este caso si la dirección es verdad no es 0,0 es decir el personaje se está moviendo reposa debería estar en falso y se mueve debería estar verdadero ¿cómo accedemos a estas condiciones? bueno si nos ponemos por encima de las condiciones tenemos seleccionado animation tree recordad voy a reposa botón derecho copy property path y aquí lo tengo que escribir con con dobles comillas y pego ¿veis? este es esta es la ruta exacta para acceder a esta condición estoy en animation tree anim tr parámetros condiciones reposa y le decimos que esto es igual a falso false y abajo anim tr utilizamos otra vez los brackets y las dobles comillas y la opción lo podemos escribir directamente pero lo puedo copiar y pegar se mueve botón derecho copy property path me vengo aquí lo pego y aquí tenemos esa condición parámetros condiciones se mueve es igual a true y lo último lo último bueno aquí voy a poner el else lo voy a poner voy a poner un pass para que no me dé error ahora lo quiero hacer una demostración y luego ya termino por por revisar la función y aquí lo último es unir el movimiento del personaje al movimiento del cursor del blend space 2d si os acordáis este cursor que controla que animación es la que se está mostrando según donde esté su posición entonces tenemos que unir eso a la dirección entonces como lo hacemos donde donde está donde está esto o sea lo puedo puedo escribir directamente está en el mission tree que tiene que aparecer por aquí pero es aquí está lo veía ¿vale? blend position está aquí justo debajo de condiciones está el blend space 2d entonces voy a escribir también tr los brackets recordar son brackets no son ni son llaves ni son paréntesis si son brackets los cuadrados entonces busco aquí debajo de las condiciones de la mission tree blend space 2d que es esto y el blend position ese es el cursor azul botón derecho copy property path lo voy a pegar ahí ahí está es esto que es lo mismo parámetros blend space 2d blend position pero claro es que si lo escribimos directamente pues nos puede ir alguna mayúscula alguna minúscula y la leamos parda ¿no? y esto esto ya no es ni verdadero ni falso esto el valor que tiene esto son vectores es una posición x e y ¿qué posición x y y tenemos aquí que podamos usar? dirección dirección es es un vector 2d a esta dirección vale entonces ¿qué va a ser esto? vamos a probarlo vale no está funcionando de todo bien porque aún tengo que poner los poner los códigos que faltan en el else vale pero ya ya vemos que podemos acceder a las animaciones me falta esta parte de aquí donde está el pass ¿vale? y ¿qué es lo que pasa con el else? eso es cuando la dirección está en 0-0 es decir no me estoy moviendo pues que estas condiciones tienen que volver a su estado bueno no original alguna sí se mueve debería ser falso reposa debería ser verdadero y blend position no nos importa en ese caso porque no se está moviendo por lo tanto no me interesa solamente me interesan estas dos solamente me interesan esas dos blend position no no se está moviendo simplemente hay que cambiar los valores que está en reposo true se está moviendo no false y ahora uy creo que he puesto un fotograma además a ver a ver a ver a ver a ver por qué me está haciendo esto vale me está haciendo ya un vale ya me acuerdo que es lo que es vale 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 vamos a cerrar esto vale vamos a animation player y no me acordaba que tenía la animación de reposo y que la puse en carga automática ya me estaba volviendo loco vale es esto simplemente que está estaba interfiriendo en la carga automática de la animación de reposo de animation player con animation tree vale entonces nada hay que quitar la carga automática y dejar que animation tree haga haga lo suyo su trabajo vale ahora sí bien y bueno pues ahí está eso es todo ahí va